CBD, cannabinoid medicinal. El cannabinoid CBD es uno de los principales componentes de la planta del cannabis. Sus aplicaciones medicinales superan las de cualquier otro cannabinoide, ya que sus beneficios son innumerables. Esto significa que el consumo de CBD aislado no es psicoactivo y no proporciona la sensación de embriaguez que se acostumbra relacionar con la marihuana. Sin embargo, contiene múltiples propiedades medicinales. Estas características lo convierten en un poderoso aliado para el sector terapéutico medicinal, ya que puede ayudar a aliviar, prevenir, disminuir muchos tipos de enfermedades sin que el paciente sufra ninguna experiencia psicoactiva. Gracias a ello, la investigación científica de este compuesto ha sido uno de los más grandes descubrimientos en los últimos años. Sus beneficios. Actúa como neuroprotector, ayudando a prevenir enfermedades cerebrales como Alzheimer. Promueve el crecimiento óseo. Ayuda a eliminar la ansiedad. Ayuda a tratar problemas en la piel, como dermatitis, psoriasis. Ayuda a proteger el sistema nervioso y cardiovascular. Mejora la función del sistema inmune. Ayuda a aliviar dolores fuertes y crónicos. Reduce y previene el crecimiento de tumores y células cancerosas. Ataques y convulsiones. Niveles de azúcar en la sangre como diabetes. Inflamaciones. Crecimiento bacteriano. Espasmos musculares. Debilidad corporal. Bloqueo de arterias. Contracciones en los intestinos. Vómitos y náuseas. Enfermedades degenerativas como esclerosis múltiple y Parkinson. Tolles de de frecors. Y un polu. Arjando. May 11. Así. ¡Gracias!